¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Estamos en el avance del siguiente episodio que podría ser hasta por cuatro beneficios para el equipo ganador. Vamos a ver más adelante quién se dice que puede ganar. Bueno, vinimos del juego ni más ni menos que por los lingotes. Como hemos podido ver, Ana y Javier son los capitanes, han ganado en lugar de capitanes. Y los famosos, o en este caso el equipo rojo, se llevó el triunfo, es decir, con ellos quedaron los lingotes. Los rumores siguieron corriendo muy fuertes en el sentido contrario, es decir, que los azules ganaban. Esos rumores finalmente no se cumplieron, se daba por hecho incluso, incluso se insistió mucho. Pero como hemos podido ver, el rumor no se cumplió y los rojos pues se han quedado con la victoria y se llevaron los lingotes. Vamos a ver qué podría ocurrir en este nuevo episodio donde se habla que se podría jugar hasta por cuatro beneficios. Esos cuatro beneficios, algunos hablan que podría ser por beneficios acuáticos, es decir, relacionado con situaciones acuáticas. Ya veremos si efectivamente es así o no. Y el rumor corre en el mismo sentido, es decir, que los azules se llevarán la victoria. Ya veremos si este rumor sí se cumple, ya que ha habido rumores que han tenido muchas menciones y que se daban por hecho prácticamente que no se han cumplido. Ya veremos si este sí se cumple porque también tiene muchas menciones y se da por hecho que los azules se llevarán la victoria y se llevarán los cuatro beneficios. Es importante aclarárselos nuevamente, aquí hablamos de rumores y les comentamos cuando los rumores tienen muchas menciones y que pareciera que se van a cumplir, pero no dejan de ser rumores. No son spoilers, así que pues evitemos malos entendidos, ya que aquí no hemos dado spoiler ya desde hace muchísimo tiempo, muchísimas temporadas atrás. Esto por algunos comentarios, son rumores y como todo rumor hay que esperar a que el tiempo lo confirme o bien suceda algo distinto. Así que el rumor va en ese sentido, que los azules estarían ganando esos cuatro beneficios, que estarían regresando a la victoria después de no haber ganado los lingotes. Ya veremos si es así o no. Azul ha bajado su efectividad, lo mismo que Yamilé, como lo hemos comentado en videos anteriores. Así que azules por los cuatro beneficios los ganarán. Esperamos sus comentarios, que vengan al canal. Hasta el próximo video.